Buenas tardes, señores. Nos encontramos en San Martín de Porres, donde hemos pasado nuestra cuarentena 40 días. En este momento nos está pasando un... No saben ya qué hacer ustedes, señora. Están desesperados por regresar, la verdad. Sí, claro. Nos ha presentado un problema que el bus que vamos a salir se encuentra indocumentado. Digamos, no tienes completamente todo en reglas. El Ministerio de Transporte ha revisado todo. Ese bus no tiene GPS, no tiene garantía para poder salir a nuestro destino. ¿Qué les han dicho ahora? ¿Qué tienen que esperar o cuánto van a tener que esperar nuevamente? Nos está informando, hay compañeros también que nos está informando que vamos a esperar de acá más o menos una hora para que nos dé resultado si vamos a poder viajar. Claro. Se van a quedar también, no lo saben. Martín. También sí vamos a quedar, pero nosotros nos encontramos todo mal. Mis compañeros que estamos acá, 14 personas, ya se encuentran en malestar, están ya con dolor de cabeza, estrés, ya pues porque están muy alegres. Por la sugestión, básicamente. Hace dos días hemos hecho nuestro... Y el estrés de los días. Es entendible, señora Mercedes, Albina, en realidad a eso también se le suma que uno de los estudiantes ha arrojado positivo para la COVID-19 y se va a tener que quedar en este hospedaje. A esto también el tema del bus. Ellos desde muy temprano, antes de las 7 de la mañana, ya tenían su equipaje listo para poder salir. Sin embargo, se ha presentado este inconveniente que en realidad no se sabe para cuánto tiempo tiene la solución. Así que simplemente la solidaridad con ellos y a la espera de que llegue un nuevo bus con toda la documentación adecuada, Albina. Ahora, la persona que ha dado positivo, en estos momentos, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es su situación? ¿Cómo se encuentra el compañero de ustedes que ha dado positivo? Él ha sido, supongo, retirado de un área especial. El compañero se siente solo, triste, porque él estaba animosamente para viajar con nosotros. Y ahora está triste, está aislado de nosotros, está en un cuarto, tiene que quedarse, cumplir el protocolo que dice el Estado. Vamos a estar atentos. Bueno, sí, una situación complicada para este estudiante y en general para todos ellos que siguen esperando poder regresar a su lugar de origen. Claro, ya parece maltrato, ¿no? Ojalá que se pueda solucionar lo más pronto posible. Envíen, por último, otro bus que sí reúna todas las condiciones para que estas personas que reclamaban el pago de la deuda del hotel, bueno, finalmente ya se pagó, ahora ya puedan regresar a sus lugares de origen. Gracias, Martín. Vamos a estar muy pendientes.